Sí, hay mucha polémica por el tema de los chicos que están encerrados hace 50 días. La legislatura porteña aprobó una declaración que fue inédita porque se aprobó por casi la unanimidad del cuerpo para pedirle al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera libere los permisos para los chicos, para los menores de edad, que hasta ahora son los únicos, que no pueden ni salir a trabajar ni pueden salir a hacer compras a la calle. Están hace 50 días encerrados. La declaración pide que tome medidas, nada más, vería con agrado que analice la viabilidad de implementar medidas para mejorar la situación de los niños. Y en los fundamentos del proyecto que se aprobó, que fue presentado por Manuela Tourette, una diputada de UCR Revolución, plantea, en principio como un boceto, como una alternativa, la posibilidad de que los chicos puedan hacer paseos a 500 metros de la ciudad divididos por DNI, o sea, lunes, miércoles y viernes, del 1 al 5, los que terminan del 1 al 5, martes, jueves y sábado, los que terminan del 6 al 0, y los domingos, todo el día cerrado para evitar las aglomeraciones como las que se vieron en España en aquel momento. Entonces, está habiendo presiones de organizaciones vinculadas a los chicos para ver de qué manera se puede hacer para liberar y que puedan hacer, aunque sea una salida recreativa mínima. Bien, bien, bien.